AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. La semana santa de Almendralejo espera la respuesta del gobierno de Extremadura a su petición de ser nombrada fiesta de interés turístico regional. Una petición que se hizo este año y que estuvo visitada por responsables del gobierno regional para su valoración. El alcalde de Almendralejo, José García Lobato, ha dicho que aún no hay una contestación oficial, pero se sabe que hay una valoración muy importante. Algo a lo que hay que unir el potencial turístico de la ciudad. Lo que sí le digo es que todavía no tenemos contestación oficial, no hay una contestación. ¿Que hay una buena, hay una valoración importante? Sí. Y esto lo digo, y lo he repetido en varias ocasiones, por lo que representa también Almendralejo con su potencial turístico. Bien. Del cual nos tenemos que hacer todos, yo creo que un poco, no responsables, sino realmente interiorizar que nosotros tenemos un potencial turístico muy grande. Y que hay que abordarlo desde diferentes aspectos. Hay que abordarlo desde una Semana Santa, que creo que se la merece, en cuanto a la valoración histórica, de la calidad, de todo lo que implica. También por el atractivo turístico que supone, que es lo que se está valorando. Pero también hay que acometer ese potencial turístico que tiene Almendralejo, pues hablando también de la ruta del vino Rivera del Guayana, siendo la localidad que es cabecera. También de la puesta en valor de nuestro patrimonio. En la declaración de la Semana Santa, yo creo que es un empujón definitivo. Desde luego el ayuntamiento está totalmente comprometido. ¿Por qué? Porque es bueno para la ciudad. Porque es bueno para la ciudad. Y esperemos que la resolución se produzca pronto y que sea en sentido positivo.